Cada uno siembra y cosecha, llenando los pasos de vida con sus actos y respuestas. Camino de lo bueno y lo malo, de la desesperanza, de pobreza, de ignorancia en la riqueza, de otra riqueza que llena el alma de bolsillos llenos de nada, anda. Cada uno, cada vida ama, como quiere entre aguas turbias, como quiere entre aguas claras, entre sueños o desesperanzas, pues no hay verdad ni ley capaz de dirigir los pasos del alma. Cada uno siembra y cosecha, llenando los pasos de vida con sus actos y respuestas.